Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store ¿Qué podría ser el de la suerte? Oh amigos, que hay sores de 25.000 y de 15.000 Vamos a abrir uno de 15.000 Y bueno, para empezar con pie derecho este torneo Que vamos a empezar bien, bien Y vamos a sacar un buen jugador en este primer sore Apenas he quedado con 171 monedas Oh, por Dios Oh, y nos sale Cliché Oh, muy bien, no teníamos a Cliché Lo podemos almacenar, la verdad que Se ve que es un muy buen lateral para la Barclays Y ahí tenemos a Vargas Este man sí lo voy a poner en venta Tal vez pueda valer algunas monedas Ese jugador me gustó muchísimo cuando yo lo utilicé en el equipo chileno Tiene muy buen ritmo y aparte de eso que es infalible frente al arco Los demás les damos venta rápida Quedamos con 1754 monedas de las 15.000 Ah, esperaba sacar mejores jugadores, la verdad Y bueno, les voy a mostrar el equipo que vamos a utilizar para el torneo del día de hoy Ahí está, nos vamos a escribir en el torneo Podemos jugar torneos de plata, torneos de jugadores de bronce Pero no, la idea es utilizar nuestro mejor jugador Bueno, 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 nuestros mejores jugadores Pero hay un jugador que no pertenecería a esta plantilla Es este, Entep Es un jugador de plata al parecer No estaría el día de hoy en la titular En su posición vamos a colocar a Alexis Sánchez Oh, y bueno, que nos sirve porque se va a entender con Robin Van Persie Que es el otro jugador que tenemos ahí de la Barclays Estos dos de la Barclays, ahí está la química entre ellos dos Ponemos aquí a Wijnaldum debajo de Van Persie ¿Por qué pongo a Van Persie? Porque es el único holandés ahí para que se compagine con Wijnaldum Y bueno, tenemos aquí a Iniesta Lo puse para darle más química Ya que los dos jugadores que tenemos por derecha Tanto Tello como Aleix son de España Entonces esto me sube a la química Y he puesto dos centrales fuertes y Mandanda en el arco Los demás son los jugadores Tots Ahí está amigos Y en la banca pues tenemos bastantes jugadores Vamos a empezar Vamos a jugar nuestro primer partido Y a ver pues cómo nos va Esperemos que ganemos Muy bien que hemos ya encontrado nuestro primer rival 83 de valoración Viene con Berratti Y viene con Sánchez por derecha Y le ha aplicado una carta de más 10 Aparte de eso viene con Volacía Y por izquierda jugador súper chetado Ese man tiene muchísima fuerza y velocidad Remi en el centro Este man viene a ganarse el torneo Pero no lo vamos a dejar Viene también con Remi Bueno, Oscar en el medio campo En la defensa David Luiz Company Y Courtois en el arco Oh por dios El Newby empieza contra rival duro Ahí está Y lo peor de todo es que los uniformes se parecen Madición Oh por dios Estaba Oh que bien el corte Ahí vamos Erkin Mi lateral Súper chetado en velocidad Abrimos por el centro Y este es quien Rebimba Ya vimos correr a Tello Oh que pase Ahí sale el pase a Tello Tello Oh penalti Ah Sus penalti hermano Ojo con Remi Que comienza a correr Ojo con Remi Oye Mira, mira Alexis Sánchez súper chetado Oh por dios Hay que recordar que se mantiene Una carta de más 10 aplicada Cuando mi rival se equivoca en el pase Como en este caso Vamos Ahí está Salida rápida ¿Qué son esos pases? ¿Qué son esos pases? Oh por dios Vamos Todo tuyo Todo tuyo Erkin No, salimos portero No, 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 no No Como cabecean el balón al centro Oh por dios Es increíble Han rechazado mal ese balón Ahí los defensas ¿Quién fue? ¿Diago? Ah Muy mal, muy mal Alexis pone el 1 a 0 Ahí estaba el centro Oh que mal rechazo Y le queda Alexis Sánchez en los pies No, es increíble Ahí viene el freno Vamos Rápido Salía con Con Tello Que ya lo vimos Vamos Tello Corre Ah, faltar Arbitro Uh, que ya recuperamos Que ya recuperamos Y el balón va para Tello Se mete Bamper Sí Se mete Bamper ¿Qué centro tan malo? Uh, que le queda Andresito Que le queda Andresito Iniesta Le enganche Le va a pegar Ay, me le cierran Cuando le va a pegar Es córner Es córner Estamos ahí apretando Estamos apretando Ya casi, ya casi El córner en corto El córner en corto Y lo que viene aquí es Tello Ahí viene Tello Tello, Tello Ya se metió Le pega Ay, el portero No la suelta Ay, que son esos pases Hermano No, Mandanda Uh, que se lo ha comido Oh, por Dios Que error el de Mandanda Que no te la puedes creer Donde metan el gol ahí Es para tirar del cable La verdad Es para tirar del cable Esos errores Vamos, vamos Ahí estamos La pared Uh, excelente Tello Vamos, Tello El empate Ah, pégale, pégale Fua, no Vamos, Wignaldú Vamos, Wignaldú El enganche El enganche No Uh, uh, uh Está solo Amper Se gana, por favor Es gol Es el gol de Amper No ¿Quién es el portero? Maldición Van dos que me las tapa Van dos que me las tapa Oh, por Dios Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Por favor, recuperen el balón No 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 Oh, qué grande Salimos Salimos, equipo No, no, no Uh Oye, pero Uh, pasan todos Derecho Es increíble Está solo Está solo Ahora sí es el gol Ay, empatamos Empatamos Vamos Ahí está Robin Van Persie No merecíamos el empate Hace mucho tiempo La verdad El portero lo ha salvado demasiado A mi rival Ahí está, amigos Pase al vacío Y Robin Van Persie Van Peri Míralo solito Solito Uh, y sale el portero Es que ese portero Me tiene súper asustado La verdad No sé cómo sale tan rápido Robin Van Persie Empata el partido Minuto 55 Hijo Conce Bola Cie Hasta ahí nomás Bola Cie Por favor Ahora sí Se vienen más goles Por parte del New P Ahí vamos Salto que Oh, y Van Persie Pisa freno Que por aquí mejor Ya lo sacó Y tómala tú Marchicio Oh, por favor No No, no, no Bola Cie Súper chetado Oh Se la he robado A Bola Cie Casi me la gana Ahí en velocidad No sé cuánto tiene En velocidad Bola Cie Pero corre muchísimo Vamos que ya salimos Salimos equipo No, no, no No, no, no Arquero pero cojela Oh, por favor Oh, por favor El arquero mío Está ciego Está manco el día de hoy Ahí vamos Salía con Tello Vamos Tello ¿Dónde está Van Pirín? Van Persie se mueve ¿Qué no? ¿Qué se fue ya Tello? ¿Qué se fue ya Tello? Van Persie Solo Véngale 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 Me la tapa Me la ha tapado Dios mío Este man Está súper chetado Ese portero Oh, qué agilidad Por Dios Viene el cobre en corto Viene con Sánchez Viene con Sánchez Ahí viene la ruleta Ya lo sacó Véngale Se me atravesaron Minuto 74 Esto se puede complicar Si no metemos el gol Rápido Oh 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 Ahí va Sánchez 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 Ah, Sánchez El centro otra vez A Persie Ah Muy bien, muy bien Ahí va la pared Ahí va la pared Ambos van Persie Ya enganchó a uno La cruz La cruz Apárate yo Ah Muy larga Oh Se equivoca mi rival Se equivoca Pégale 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 Y falta ahí Árbitro Por favor Están empujando ahí Oh No es No es posible que el balón pase por ahí Ojo con Remy Ojo con Remy Uff Uff Que le cerramos Iba a tiro en curva Pero que estás haciendo esos pases Uff Vamos Sánchez Vamos Sánchez Ahí va la ruleta Sacó el primero Y ya se mueven Ya se mueven Uff Van Persie está jodido Van Persie está jodido Va al centro Vamos Van Persie Uff Era Van Persie el que llegaba al cabezazo Pensé que Van Persie era el que estaba jodido Oh nos vamos a tiempos extra Nos vamos a tiempos extra No pero por qué no detiene la Alexis Uff salía rápida Un minuto de reposición Dice el árbitro Aquí viene Robin Van Persie Va solo No que no está solo Pensé que iba solo Pero él se las arregla Pero él se las arregla No Y por qué no se la pasa Sánchez Estaba Sánchez solo No entiendo No entiendo amigos Estaba Sánchez solo Y le cruza el balón Y se atraviesa el otro Ah por favor Viene corto Viene corto Sánchez Se ha lesionado Robin Van Persie Nuestro único delantero Nuestro único delantero Falta 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 penalti Uff Ahí estamos Fernando Ahí estamos Ahí vamos Y es Quién es Oh El gol de la victoria Lo marca el New PNM Minuto 114 No sé cómo Van Persie Cogió ese balón ahí No sabía yo qué hacer Si el pase o no sé qué hacer Y toma Van Persie Y no se tira Courtois No se tira Courtois Van Persie en el minuto 105 Y Van Persie está en una sola pierna Porque está lesionado Casi todo el partido Ahí viene Y no tengo delanteros Que es lo peor Vamos Vamos Corre amigo A ver si encontramos a Alexis Ahí está Ahí está Ahí va Van Persie Uff Ya lo sacó Van Persie En una sola pierna Van Persie le pega Uff Le atraviesa penalti Le han atravesado Se viene bola Sí es súper chetado No lo podemos dejar Que coja abuelo Porque Hacen mal Oh Dios mío Es un crack Oh muy bien Abrimos aquí por este lado Ahí va la pared Tómala tú Comienza a jugar bien el New P Ha circulado la pelota Tello que inventa la magia ahí Tómala tú por el centro Oh excelente Para Marchis Y al centro Uff No Un minuto Un minuto Hay que defender Ahí se viene Se viene Sánchez más 10 Se viene Sánchez más 10 Y ahí está Erkin El top Uff amigos Y hemos conseguido Nuestra La primera victoria Del torneo Partido súper complicado La verdad O sea Hemos tenido Muchos remates Para meterlos Y mi rival También ha tenido Remates para meter Los goles Y al final Hemos conseguido Avanzar a los cuartos De final Ahí está Robin Van Persie Dos goles El día de hoy Oh me gusta Me gusta Van Persie Hasta el momento Es muy efectivo A pesar de que Les zaparon alguna Mira los goles Como empezamos perdiendo Es increíble amigos Increíble Y ahí está Wijnaldun El mejor del partido Aparte de eso Robin Van Persie 8.2 Por el otro lado Van Der Weld Y bueno Los demás jugadores Poco aparecieron Y ahí vienen las moneditas 694 No tenemos casi monedas En este momento 9 tiros por lado Y lado El partido Estuvo súper reñido A pesar de que Nosotros tuvimos Mayor de posesión Vamos a buscar El siguiente rival Y a ver Cómo nos va Música Música ¡Gracias!